Primero que nada, muy buenas las tengan todos ustedes, acaba de salir una actualización y les pido que no actualicen todavía Es una actualización para corregir un pequeño error que se presentó de unos 40 megabytes Quiero advertirte de antemano antes de que actualicen, ya que yo predije el día de ayer que esto iba a estar pasando Y si no me crees, mira esto, en el nivel 25 que sería nuestra primer meta a llegar Dos baterías, dos mandos de vuelo Luego un roadway de nivel 2, 4400, 10 bombonas de gas en nivel 29 ¿Estoy en lo correcto? Son 10 bombonas de gas Aquí si se... no creo que esto esté bien No creo que esto esté bien Son muchas, ¿no? Y en el nivel 30 nos dan el trajecito 5500 de experiencia y contenedor de Halloween Ok, aquí ya es cuando son infinitas las cajas que abramos Ok, ok Ok, son demasiadas bombonas Algo debe de estar a mal aquí Obviamente, yo ya actualicé Yo soy el conejillo de indias Y aquí estoy bien tempranito Avisándote desde antes Para que no cometas el error que yo acabo de cometer Entonces, yo ya actualicé Y lo primero que hice yo al actualizar Es venirme corriendo Directamente a donde están las recompensas De este evento de Samain Y lo único que hice fue correr exactamente hasta acá ¿Y qué fue lo que pasó? Cambiaron las recompensas Yo sabía que algo estaba mal Estaba yo muy confundido Porque yo decía Jamás en la historia que Fira ha dado 10 bombonas Y efectivamente tenía razón Por eso les dije yo Y miren esto ahora Solamente están dando 2 bombonas Entonces, no actualicen Si pueden, súbanlo Agarren sus recompensas Y después actualicen una vez que ya tengan todo Yo lo pude haber reclamado el día de ayer Porque ya había completado el nivel 29 Simplemente que yo quería reclamar todo Frente a ustedes en un video Que es el que voy a estar haciendo a continuación Acerca de la guía completa de este evento Para que sepan qué hacer y qué no hacer Pero bueno Estas cosas suceden Yo ya cumplí con lo mío De avisarles Advertirles Para que no cometan este error Y simplemente completen el evento Y después actualizan Porque creo que no es una actualización forzosa Y lo único que he visto hasta el momento Que se corrige Es este cambio Si algo más cambió Déjenmelo abajo en los comentarios Si alguien ya más actualizó Para poder ponernos en contacto Y pues yo hacerles un videíto Si algo más cambió Y lo incluyo en el próximo video Que voy a estar haciendo a continuación Yo soy CodePoet Y nos vemos Hasta la próxima Quiero mucho que me apoyaran con un like Para que me apoyen con el algoritmo Y así la plataforma me siga recomendando este video Quiero agradecer a los miembros de mi canal A Nano y a Madra Que están en el nivel más alto De miembros de mi canal En el nivel 4 También a Renato Rojas A Maga Que están en el nivel 3 de apoyo Y a todos los demás miembros De nivel 1 y nivel 2 Que son muchos Y no los puedo nombrar a todos Pero estoy completamente agradecido Por todo el apoyo que me dan Yo soy CodePoet Y nos vemos Hasta la próxima